Conductores vecinos de la UD7 de Rufineda tienen más de cuatro meses pidiendo la reparación de esta alcantarilla que está dañada y donde en noviembre y diciembre ocurrieron accidentes por este daño de la alcantarilla. Hacen un llamado urgente a las autoridades competentes a resolver este problema. Hay unas alcantarillas que solamente toca ponerlas aquí si no tuvieran alcantarilla, esta sería la solución. Hacen un llamado urgente para que esto se solucione porque en noviembre y diciembre ocurrieron accidentes en esta zona. Esto es Ruiz Pineda de la Parrote Caricuado, cerca del semáforo.